¡Suscríbete al canal! No se pierdan noticias, información, contenido de Genshin, Tops y gameplays de repente tirando por mis personajes favoritos por acá en el canal. También no olviden ponerse cómodos, sacar su comida favorita y pues ahora sí que disfrutar de este tópico que la verdad que yo quería hablarlo desde ya hace unas cuantas semanas con ustedes. Y yo creo que ahorita es el momento indicado porque ha ido creciendo más este tema cíclico que está bien en el título. Y digo que es cíclico porque va y viene durante cada actualización, cada parche, especialmente al final de los mismos es cuando más veo este tópico. Y bueno amigos, de hecho tengo que agregar esta parte nueva también porque no solamente fue el directo, que esto lo grabé antes del directo. Fue el directo, el mini trailer muy bonito y luego sacaron el trailer que ya hicimos el análisis, lo dejaré en la descripción si no lo han visto. Entonces estos dos eventos son puntos muy positivos porque siguen en tendencias en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Y esos son puntos muy positivos porque entonces ahí ven lo que les digo, Oyoverse nada más chasquea tantito y la comunidad vuelve. Así pero como una enjambre de abejas a la miel. Y esto me encanta porque con esto demostramos una vez más que sí, el juego tiene periodos de inactividad, pero con las nuevas regiones siempre se dispara el interés. Ahora, ¿qué tanto va a durar este interés? No lo sabemos. Los personajes de verdad tienen que entregarnos experiencias increíbles, historias buenísimas, lo que son habilidades muy buenas, personajes que valga la pena sacar. Son muchos factores, pero ¿van por el camino correcto con esos trailers? Sí, porque esto es lo que necesitamos. Animaciones de calidad que nos den una probadita de lo que se viene. Ahorita, más que nunca por ciertos lanzamientos, como por ejemplo tenemos por ahí el lanzamiento de Star Rail, el lanzamiento de Tears of the Kingdom, que son juegos que obviamente al fandom de Genshin le interesan porque son similares en ciertos aspectos. Y por esta razón muchos se han ido a uno o al otro, incluyéndome. Yo he estado turbobiciadísimo con Tears of the Kingdom, pero como no tienen una idea, o sea que estoy trabajando y de repente en ratos libres me pongo ahí a hacer santuarios y a farmear cosas. Y ese juego es una cosa, una infinidad de cosas por farmear y está chido, está divertido y todo. Pero obviamente la gente ahorita está, con este tipo de lanzamientos está haciendo más este argumento que vengo a hablar, que es que Genshin está muriendo o que está muerto, especialmente por temas como los últimos banners. El banner de Baishu y Ganyu, ya que han sido de los banners con menos ventas que han tenido en muchísimo tiempo, están muy abajo en las gráficas. Y esto a la gente le preocupa. Yo pienso que en el caso de Baishu, mucha gente especialmente estuvo tirando o gastando en lo que fue Star Rail porque fue el lanzamiento y la gente estaba con la novedad. Y la personaje esta Silly que dieron, pues es buenísima y está linda. Entonces, obviamente que fue un eclipse total, Star Rail opacó a Genshin. Al final de cuentas, quien sigue ganando es Ojoverse porque es un juego de ellos. Y esto despertó muchas teorías conspiranoicas en cuanto a si Ojoverse está haciendo esto a propósito para sabotear a Genshin. Porque no solamente fueron estos banners que ellos sabían que no iban a tener mucho éxito, sino que también sacaron eventos bastante tediosos, ¿no? Como el de las cartas, personalmente es el primer evento en mi vida que me voy a esquipear. Vi las cinemáticas en YouTube porque me importa la historia, pero no, o sea, intenté hacer el tutorial, me aburrí. Y entiendo que hay gente que es fanática del juego de cartas, se respeta y así, pero yo personalmente no puedo. O sea, simplemente me aburre, me estresa, me desespera. Y es algo que sí, literal, lo metieron como un evento principal. Y he visto que todo el mundo en Facebook anda diciendo que lo van a esquipear y demás. Cada quien tiene, pues, derecho a jugar lo que quiere o lo que no, o disfrutar lo que quiere o lo que no quiere disfrutar. Y es la primera vez para mí que sí me salta un evento y se siente raro porque yo he jugado Genshin desde las betas. He hecho cada evento así religiosamente, entro todos los días. Soy un fanático de Genshin sí o sí hasta la fecha. O sea, no me he salido nunca de juego. Siempre he estado jugando día y noche. Y es algo que siento raro porque ni yo mismo he estado últimamente jugando tanto a Genshin. O sea, sí entro a hacer las diarias, a farmear un poco de cosas para mi Coco God, que ya va a salir pronto. Pero de ahí en fuera no me motiva a hacer. Los últimos eventos han sido así, como que digo yo. Ay, no, no gracias. Y entonces esto, hay gente que especula que es a propósito para que la gente se aburra y se vaya a Star Rail. No sé, ¿ustedes qué opinen? No siento que hoy Overs simplemente lo haga a propósito. Yo creo que lo que pasa acá es que siempre, al final de cada parche, Ojovers, pues se queda ya seco. Porque pues ya lo dieron todo al principio del parche o la primera mitad. Siempre pasa lo mismo y cuando llegamos a la segunda mitad la gente empieza a decir que Genshin está muriendo y demás. Esto ya ha pasado una y otra y otra y otra y otra vez. Pero acá la diferencia es que pues ya la gente sí está más quemada por cosas como, por ejemplo, Deja. También este lanzamiento de Deja y personajes muy extraños que sacan últimamente que nada más no convencen. La neta, o sea, no ha habido personajes que sientas tú, oh, tengo que sacarlo. Pero realmente no, o sea, yo terminé usando mis deseos en Joimiya, que es un personaje ya de Inazuma. Igual me encanta, pero no es nueva, ¿me entienden? Entonces sí ha habido personajes que tienen sus fans y todo, pero no ha habido un hype general. Creo que la última que generó este hype así fue, no sé, Najida. Yo creo que sí, fue Najida. Este, y antes de ella, Yelan, ¿no? Pero, o sea, sí es como, yo creo que la gente ahorita ya está quemada con el tema de los personajes que llaman pochos. Y que en general no hablo de simplemente que no hagan grandes números, sino que también en cuanto a gameplay no ofrecen tanta diversión. También Scaramouche fue muy divertido, pero no vi que tuviera como tanto hype, aunque sí le fue bien. Entonces sí es como que Scaramouche le fue más o menos, ¿no? Pero la cosa sí es como que ahorita la gente ya está con ese miedo, ¿no? Cada que anuncian un personaje ya es la duda de lo van a nerfear o va a ser bueno realmente, va a ser útil. Y mucha gente ya tiene sus equipos consolidados, entonces ya no realmente es como que necesitan, la gente que ya tiene años jugando, ya no es como que realmente necesitamos un personaje para hacer algo, porque ya con cualquier equipo puedes hacer lo que quieras. Pero la gente que va comenzando, pues sí, obviamente para ellos es totalmente nueva la experiencia, ¿no? Y a todo esto le añadimos que Genshin cada vez agrega más y más y más y más y más y más y más texto a los eventos, a todos. O sea, incluso a las ciertas diarias te avientan una novela así entera de por qué tienes que traerme dos tomates de la aldea que está al otro lado del mundo. Y sí es un poco tedioso porque no hay botón de skip y es algo que la gente pide bastante. También os he visto que una de las cajas principales de los últimos eventos, aparte que hay mucho desierto que siguen agregando y agregando desierto, es que no dejan de agregar textos innecesarios, que yo creo que Oyoverse lo hace como relleno para que se vea como que jugaste por más tiempo. Lo mismo hacen con los eventos que no te dejan hacerlos de golpe, sino que tienes que esperar hasta el otro día y al otro día y al otro día para continuar los eventos. Lo hacen para que se alargue un poco el contenido y la actualización, pero realmente ya se está empezando a notar mucho, porque sí te agregan textos que nada que ver, o sea, pausas innecesarias. Y he visto mucho que la gente comenta esto en redes sociales que también, o sea, que los eventos últimamente han sido mucho texto. Yo personalmente ya trato de nada más enfocarme cuando si hay texto de los personajes jugables que me interesen o que sea historia importante en cuanto a lore, porque pues sí ha habido información de lore últimamente, pero se pierde entre todo el relleno de texto innecesario. Entonces yo creo que también, o sea, puntos que yo creo que ahorita sí ya la comunidad, la gente que tiene mucho tiempo jugando también pues ya está obviamente cansada. Y no creo que alguien pueda jugar un mismo juego durante tantos años, por ejemplo, Breath of the Wild, ¿no? Imagínate a alguien que juegue Breath of the Wild durante dos, tres años, pues obviamente también se va a cansar, se va a aburrir. En el caso de Genshinx tenemos la ventaja que constantemente sacan misiones, minijuegos, nuevas regiones, y eso ayuda a que la gente de repente vuelva. Pero la cosa es que sí hay gente que ahorita ya no quiere. O sea, ya se fueron con Star Rail, con Tears of the Kingdom o lo que sea. Y he visto ya, yo creo que en esta ocasión he visto más este tema de Genshin que está muriendo. Incluso youtubers famosísimos que yo conozco, que sigo de Estados Unidos, como por ejemplo M-Tash, como por ejemplo Tenten, Tectone, que ya genuinamente ya no quieren saber nada de Genshin. Ya hicieron videos incluso diciendo que Genshin les aburre. Que porque no hay endgame, que literal sus personajes rotos no sirven para nada, porque pues el abismo se lo pasan como si nada, y los eventos también. O sea, que realmente no sienten un desafío para la gente tryhard. Y que en general también ya se aburrieron de eso, de tanto texto, y de que no hay como mucho que hacer realmente. Entonces, para la gente que juega en directo. Porque es que si imagínense están durante, no sé, 3, 4, 5 horas jugando Genshin, pues el juego tampoco da para tanto. Yo creo que Genshin es más como para nosotros, que somos más casuales, las personas que ya trabajamos y que tenemos ratitos libres. Así le hago yo, tengo una media hora libre, me pongo a hacer mis diarias y ya. O sea, realmente intentar extirar eso en un stream de 5 horas ha de ser muy complicado, ¿no? Porque estás haciendo qué? O sea, farmeando tal vez, juntando flores. He visto que luego streamers se pueden juntar flores. Hay unos que son más creativos y se dedican a revisar builds. Y eso está muy cool, porque así convives con tu comunidad y les das consejos. Yo creo que es la mejor opción, porque Genshin en sí solo no da para 5 horas de stream. O sea, a veces sí ya te acabaste todas las misiones. Entonces sí, es algo que he visto que están muy disgustados los youtubers. Se fueron la gran parte a Star Rail. Algunos otros se fueron a Diablo. Algunos otros se fueron, obviamente, a Tiers of the Kingdom. Y es algo que ya ahorita se siente más grande el impacto a comparación de otros finales de actualización. Cuando se acabó la 1.x, el hype estaba muy alto, de hecho, por Inazuma. Cuando se acabó Inazuma, estaba también ya la gente un poquito como cansada, pero igual había hype por Sumeru. Y ahorita con Sumeru ya la cosa la veo muy, muy, así como, sí, bastante apagada en cuanto a términos de comunidad. Así que, soluciones para poder arreglar esto en cuanto a Ojoverse. Lo que tienen que hacer primero que nada es escuchar a la comunidad y agregar cosas que la gente viene pidiendo básicas, que ya incluso implementaron en Star Rail. Ciertas cosas como para mejorar las interfaces y la comodidad al jugar, ¿no? O ser más generoso con sus recompensas, ya que incluso Star Rail por tu cumpleaños te da la capacidad de conseguir las gemitas que usas ahí en ese juego. Y acá en Genshin nos dan una resina condensada y un pastel. Entonces, sí, es algo que Ojoverse sabe lo que la gente quiere, pero no lo implementa. Y bueno, tenemos el factor de que también se nos acaba de filtrar todo a Fontaine. De hecho, esta parte la estoy grabando después. Entonces, lo que es... Si escuchan por el cambio de voz, están un poquito así como ronco. Por eso los calores y el clima y que sales todo sudado y demás. Pero bueno, el punto es que tuvimos toda esta oleada gigante de leaks, que fue como un segundo aire para el juego en estos momentos, especialmente con todo lo que mencionamos en este video. La comunidad sí revivió un poco. De hecho, está en Twitter en tendencias durante varios días, como tres, cuatro días. Todo el tema de Fontaine por todos los conceptos y demás. Ese video lo dejaré en la descripción, ya hablamos de eso. Pero igual, entre todo eso, sí es como que he notado. Por eso también me gusta mucho subir leaks, porque ese tipo de temas revive mucho el interés en las personas, para empezar a pre-farmear, para empezar a ahorrar, para ver personajes que tal vez te puedan gustar en un futuro, o tramas que tal vez te puedan llamar la atención, o en efecto las nuevas regiones. Pero algo que también despertó mucho mi interés es que Ojoverse, justamente un tema que voy a tocar más adelante en este video, habla de que van a estar implementando contenido permanente, que ya escucharon a la gente. Entonces, esperemos si lo hagan, porque esto ya es algo que viene pidiendo mucho la comunidad. Desde hace tiempo, habían dicho antes que no pensaban hacerlo, y se enfocaron a las cartas, cosa que como que a mucha gente no le gustó. Y por esta razón, ahorita Ojoverse dijo, bueno, no funcionó esto, vamos a intentar hacer otro tipo de contenido en game, para que la gente se entretenga en Fontaine. Y con todo eso, tengo la sospecha que Ojoverse tal vez puede que esté detrás de estos leaks, porque ahorita el interés por el juego está muy bajo, y de repente como que se filtran cosas demasiado profundas, que según el contexto de los leakers, pues entre ellos andaban peleando para filtrar esto. Al final, uno filtró todo ya de golpe. Y suena semi-creíble, pero a la vez me confunde cómo pueden sacarle toda esta información tan secreta a Ojoverse. Es información de personajes muy al futuro, o sea, hablamos de más de 30 personajes, hablamos de conceptos viejos, cosas que no tendrían por qué estar viendo la luz del día, y se filtró todo. Así que a lo mejor y Ojoverse tal vez de repente cuando la popularidad baja hacen este tipo de estrategias, porque ya ha pasado en cada región, tenemos este tipo de inundaciones gigantes, aunque creo que esta es la más grande hasta la fecha. Y también tomamos en cuenta que cada que sacan una versión ya Ojoverse, se subieron un poquito a este tren del mame de los leakers, porque hacen también anuncios de personajes futuros, cosa que antes no pasaba, pero lo hacen como para combatir esto. Y tenemos también que muy probablemente estoy grabando esto antes del directo, está jueves cuando estoy grabando esto, el directo es mañana viernes, y estoy más que seguro que tendremos un pequeño trailer de Fontaine o algo relacionado con Fontaine, igual que en el directo pasado, porque ya es la última versión y ya van a entrar en betas la 4.0 en un par de semanas. Así que Ojoverse no puede dejar esta oportunidad para que toda la gente se hypee. Y ya ahorita siento que los que se quedaron en Star Rail se quedaron en Star Rail, los que ya van a volver a Genshin van a volver, o viceversa, o los que estén en ambos, pues igual. Pero quiero que me comentes tú, si estás todavía en Star Rail, si te fuiste para allá, dejaste a Genshin. Dijeron directamente en una entrevista hace poco en cuanto al endgame que no piensan meter nada más, que porque no quieren darle ansiedad al jugador. Me da risa porque literal todo el juego se basa en ansiedad. Tienes la ansiedad de que los eventos y las nuevas islas, o lo que agregan de repente, son temporales. Tienes que hacerlo todo, rushearlo, porque si no te pierdes... todo lo que es la isla, porque incluso las islas que desaparecen, como las del año pasado, entepasado, te pierdes escenarios increíbles, te pierdes puzzles, te pierdes recompensas que nunca vuelven, como armas exclusivas, te pierdes evidentemente los banners, que también eso genera mucha ansiedad para la gente. Y yo creo que el mayor punto de ansiedad para la gente que ya está bien metida en el juego es los artefactos, porque es una ansiedad de que te sale un buen artefacto después de meses de farmear, lo leveleas y se levelea pura porquería. Eso genera ansiedad y Ojoverse no parece importarle arreglar eso. Entonces, es raro porque en Star Rail puedes coger los presets, o sea, los stats que quieres que tengan tus artefactos, los puedes elegir. Y en Genshin no. En Genshin te la pelas y te sale pura defensa en lo que no quieras defensa, pues ya, has sacado otro artefacto y dice, a la basura lo quemas, ¿no? Entonces sí es algo que son cosas pequeñas que podrían implementar como algún solvente o algo. Han implementado esas cositas antes. Entonces podrían implementar alguna especie de solvente, algo, aunque sea muy difícil de conseguir, que te permita cambiar un stat de algún artefacto. Eso estaría buenísimo y eso la gente lo agradecería bastante. Pero obviamente no lo hacen, no escuchan. Incluso el endgame podrían implementar más pisos en el abismo, pueden implementar algunos de los minijuegos que ya tenemos como el de escondidas o los eventos de combate que los dejen permanentes para la gente que ya se acabó todo y no tiene nada que hacer, pues puedan hacer los minijuegos y que como recompensas te den artefactos o te den comida, te den cosas útiles para el juego, no nada más de repente mil moras, o sea, pues no, o sea, que te den cosas realmente que valgan la pena o protogemas como el abismo y así la gente se motive a estar pues jugando y entrar diario a hacer algo útil para poder conseguir algo bueno porque ahorita tú te haces el abismo cada dos semanas y ya, te lo hiciste y luego te acabaste ya las legendarias y todo lo que hay y ya nada más entras por las diarias. Pero si pusieran un poquito más de contenido en game y que tuviera dificultades un poco más elevadas que lo puedas tú elegir como los eventos que te da dificultad normal a extrema para la gente que quiera batallar pues ahí tener esa opción y que todos los personajes super mamadísimos que tenemos sirvan para algo porque realmente tener un personaje super roto en el mundo abierto no sirve en nada matas a todo de un golpe y se vuelve demasiado sencillo. Yo últimamente he estado usando teams random por ejemplo agarro de que he estado leveleando mi caella me llevo a caella a Janfei o personajes que les quito sus artefactos para no sé para sentir que estoy batallando con los enemigos es tonto pero me divierte no one shotear todo a veces es padre también me recuerda cuando iba comenzando el juego y es lo que he hecho yo para divertirme y farmear de una manera más divertida últimamente. Cuando tengo prisa sí me llevo a Yaka Jutao y one shoteo todo pero cuando quiero divertirme en plan dar buenos golpes y así pues me llevo personajes sin artefactos y así sufro y es divertido porque con Tears of the Kingdom sí estaba sufriendo bastante y pues en Genshin para recordar un poco esa dificultad pues hago eso y acá viene un punto muy polémico que mucha gente ha discutido por acá en la comunidad y es el power creep que hay gente que jura que hay power creep realmente no porque lo único que se vio medio power creepiado por ahí fue Diluc por Jutao pero de ahí en fuera el power creep no es algo que afecte a este juego y es un punto bueno muy bueno porque realmente no te están obligando a sacar personajes nuevos no es necesario es más hasta con los que te dan de regalo puedes pasar el abismo pero sí es algo que he notado que la gente dicen que o sea está bien que no tengamos power creep pero hay gente que lo pide y en parte me pongo a pensar y en parte yo creo que ya es un poquito necesario un poquito de power creep ¿por qué? porque para quien no conozca el power creep es cuando sacan personajes más fuertes que los anteriores y te obligan literal a sacarlos si no no puedes pasar ciertas cosas y un power creep sería por ejemplo que estaba Diluc era el mejor DPS Pyro y luego sale Hutao y lo dejó muy atrás eso fue un power creep para Diluc por ejemplo el tema de Ayaka y lo que es Ganyu hay gente que dice que fue un power creep que Ayaka es más fuerte que Ganyu no sé o sea ambas son muy similares si las sabes jugar bien a las dos hacen un daño muy similar entonces no sé si fue un power creep y de ahí en fuera no ha habido realmente como que un power creep como tal o sea no hay personajes que dejen a los viejos obsoletos y eso para muchos es bueno porque sus personajes que sacaban hace tiempo siguen siendo súper buenos y súper útiles y no tienes que gastar realmente no te obligan a gastar es algo que ya si tú lo quieres hacer lo haces pero no te ves obligado y hay gente que sí quiere ese power creep pero por el otro lado Hoyover se está haciendo algo como a la inversa que están haciendo un power creep al revés que en vez de sacar cada vez personajes más rotos sacan personajes más nicho que nada más sirven en ciertos equipos o que necesitan constelación 6 a fuerzas o constelación 2 si son 5 estrellas si son 4 estrellas necesitan constelación 6 y están sacando personajes que ya no o sea que de repente son prometedores y luego los nerfean en la beta y es como que literal están sacando personajes más pochos a propósito por alguna extraña razón y eso desmotiva mucho a la gente que ya tenemos rato en el juego porque no queremos estar gastando gemas en personajes que no nos van a aportar utilidad en nuestras cuentas personalmente ya si he tirado por personajes que digo bueno no es tan así fuerte o lo que sea pero me gusta la estética y tiro por él entonces si hay personajes que estéticamente me han gustado y sé que no son buenos igual tiro por ellos o que son más o menos pero el caso es que la gente ahorita pide un power creep tipo que saquen un personaje pyro que por fin destrone a Changlin y a Hutao porque Joy Miya no lo hizo sabemos que en cuanto a daño en general Changlin y Hutao hacen más daño que Joy Miya entonces y yo tengo a Joy Miya la acabo de sacar hace poco y me encanta pero pues es la verdad es lo que hay o sea Joy Miya no súper ajustado de ella pues mucho menos entonces estamos viendo que van para atrás van dando pasos para atrás y la gente lo que está pidiendo ahorita es que si saquen personajes más rotos para que la gente se vuelva a emocionar y tengamos esa motivación para tirar por ellos y que digas tú ala que chido y pues no tenemos a Baishu que realmente si hace su rol de curar muy bien pero pues no es obligatorio o sea puedes llevar una Yao Yao y hace muy buenas curaciones realmente no es tan necesario llevar a Baishu tenemos por ahí el caso de Deya que bueno ya no hablamos de eso porque fue una polémica total entonces si es algo que ahorita la gente lo que pide es eso que saquen personajes pues rotos para que vuelva a levantar el hype y yo creo que van a hacer esto con no creo que con Linnei Linnei no sé no creo porque es hombre y Oyoverse rara vez hace hombres muy fuertes si hay hombres muy buenos como el Haitham Shao Tartaglia y demás si pero generalmente se van más de lleno con las waifus yo creo que van a guardar las armas fuertes para esta Focalor yo creo que ahí es donde puede que si a ella si la hagan rota pero tendrá que estar rotísima tipo Najía para que la gente vuelva al juego con mucho interés y quieran tirar por ella y rompan récords otra vez y como está linda y el diseño está bien está muy bonito el diseño yo creo que es en cuanto a diseños de Arconte creo que es la mejor si es la que vimos en los leaks yo creo que si es la mejor en cuanto a diseño que tenemos ahorita entonces yo creo que ella puede romper récords y puede que traiga de vuelta mucha gente a la comunidad y pues yo creo que eso podría solucionar las cosas que Ollovers meta un poquitito de Power Creep que saquen por fin en Fontaine que es la región de agua un buen DPS Pyro que haga buenos vaporizados por ahí y que por fin pueda superar a Jutao porque ya Jutao tiene mucho tiempo que salió y es muy buena personaje y me encanta soy casi que main ella y Ayaka son mis favoritas pero la cosa es que si yo siento que o sea yo a mí ya la saqué porque me gusta mucho el personaje pero realmente si me gustaría tener un DPS Pyro que diga yo wow que chido está rotísima pero no sé a lo mejor Ollovers también lo hace para no hacer este Power Creep que les digo que hay gente que si considera que debe pasar pero en general el Power Creep en muchos gachas es malísimo es malísimo porque entonces tus personajes se quedan obsoletos y ahí se hace este conflicto de oye pues es que yo gasté tanto en este personaje y ya se quedó obsoleto entonces la gente se pone triste y se enojan y entonces o al menos que sean personajes similares no pido que sea más poderosa que Jutao o que Changlin pero que hagan funciones similares y esto lo hicieron muy bien por ahí con Shin Chu y Yelan que son muy similares hay gente que dice que Yelan fue un Power Creep a Shin Chu no realmente son muy similares tenemos ahí Kazuha y Sakarosa que también son muy similares entonces algo así o sea que tengamos un equivalente a Changlin pido que tengamos un equivalente a Bennett pero como están las cosas dudo que saquen personajes así derrotos actualmente pero bueno vamos a ver qué pasa con eso pero son como las ideas que yo tengo que podrían solucionar el tema de la falta de actividad de jugadores en el juego no sé es algo que al final de cuentas si tú disfrutas el juego hasta la fecha como yo que lo sigo jugando pues síguelo jugando que no te importe lo que diga la gente hay gente que apenas viene comenzando que para ellos es completamente nueva la aventura están en Mosdad acaban de conocer a Duvalin a Venti y esa experiencia es mágica créanme todavía me acuerdo cuando recién lo jugué por primera vez la novedad cuando no tienes artefactos o sea toda esa experiencia es muy mágica y bonita entonces dejen que la gente disfrute eso déjenos tener su momento nosotros lo tuvimos ya cuando éramos frescos y nuevos e inocentes en este juego y ahorita ya vemos un guardián y lo matamos de un pedo pero antes sí salíamos corriendo de un guardián de un Mitachur y era estar chillando con la comida y con Bárbara que nos curara y saben era una emoción muy interesante que volví a sentir ahora con Tears of the Kingdom porque pues ahí comienzas también desde cero y sí es algo que les recomiendo que pues si ven a alguien que está jugando o va comenzando no le digan el juego está muerto para qué lo juegas déjenlos déjenlos disfrutar ya ellos llegarán a AR60 y ya pues se darán cuenta de que no hay endgame pero al principio hay mucho contenido cuando vas comenzando tienes misiones y misiones y misiones de misiones tras misiones horas y horas de contenido gratis entonces yo creo que es una gran experiencia y entonces hay que dejar que la gente que lo disfruta lo siga disfrutando y los que ya también estamos viejos en el juego como yo pues también si seguimos jugándolo no pasa nada no comenten como que ay por qué sigues jugando Genshin ya está muerto no simplemente pues también o sea dejen disfrutar a la gente lo que le gusta a mí todavía me gusta porque hay muchas cosas que no he desbloqueado todavía de Sumeru incluso ciertas cositas todavía de la cima ciertas cositas de Inazuma que tengo pendientes y pues me gusta a mí el mundo abierto completar las cosas y todo eso las misiones buildear personajes es lo que más me encanta estar a la expectativa ahorita con Kokomi estar pre-farmeando personajes que me gustan estar viendo nuevos teams leveleando personajes viejos que nunca tocaba como por ejemplo los starters estoy leveleando a Amber y a Kaella y mi Kaella ya hace muy buen daño entonces si es algo que tienes muchas opciones si es que también te sientes quemado con el juego hay muchas cosas que puedes hacer experimentos que puedes hacer hacer el abismo en solo jugar con un solo personaje en el mundo abierto misiones roleplay tantas cosas que puedes ayudar en tu cabecilla entonces si de plano no te gusta pues no lo juegues y hay muchos juegos que puedes checar y te puedes volver al Genshin cuando venga Focalor pero si te gusta pues también disfrútalo sin miedo a lo que diga la gente que si murió que si no murió es lo que yo estoy haciendo yo igual lo juego y lo sigo subiendo y me encanta que si ya la gente no lo juega tanto que si ya la gente no lo ve tanto en youtube entiendo pero a mi personalmente me sigue gustando y lo voy a seguir subiendo y espero les haya gustado este pequeño podcast hablando de el estado actual de Genshin Impact si es que murió si es que no murió que le ha pasado pues es lo que ha pasado con el juego pero es creo que lo más importante que quería discutir con ustedes soluciones que les acabo de dar y también pues conclusiones que al final de cuentas es un juego que te ofrece mucho la verdad es un juego que tiene mucho por hacer y si de repente algún evento no te gusta como este las cartas que a mi no me gusta pues no pasa nada lo ignoro y hago lo demás sigo haciendo mis actividades diarias sin prestar atención a eventos que no me gusten pero así es la cosa no ando por ejemplo en facebook jodiendo gente de que hay evento feo eres un tonto si lo juegas o este zzzz Genshin se murió o sea pues no simplemente vivo y dejo vivir y es lo que yo creo que hace al mundo un lugar más tranquilo no si ustedes que opinan pero pues eso hay gente que todavía sigue jugando juegos de hace mil años por ejemplo no sé Skyrim o algo así y son buenísimos también al final de cuentas uno se divierte hasta con el Tetris pero así es la cosa así que nada amigos por mi parte creo que sea todo por este video espero les haya gustado dejen sus opiniones en los comentarios ustedes que harían para mejorar el juego y que sugerencias tienen o que hacen ustedes para pasar el tiempo libre cuando no hay resina cuando ya se acabaron las misiones en que se entretienen y yo ya les di mi lista de cosas que yo hago así que estoy así al pendiente para leer las suyas y que también en los comentarios se den consejos para que pues no se aburran de repente por ahí incluso el multijugador se pone interesante de repente olvidaba mencionar eso antes de irme de repente me gusta entrar al multijugador nada más para ayudar gente de niveles bajos es muy bonito se siente padre o regalar mis flores a la gente o de repente meterme con Kiki a simplemente agiliar a la gente en los jefes para no sé nada más para ayudar de repente es no sé satisfactorio que te digan gracias o estar ahí pasando el rato no sé es curioso y yo creo que también es algo que pueden intentar a gente que se olvida que hay multijugador entonces ahí este es el último tip que les dejo y nos vemos en un siguiente video se cuidan y bye